Pasemos con las declaraciones que ha brindado el doctor José Palé, hasta hace poco miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Palé asegura de que las declaraciones que brindó Kitty Monterrey a los medios de comunicación en relación a sus críticas por la conformación de la unidad o de la coalición nacional, esto ha significado que al partido C por L se le estarían acabando las excusas o los argumentos para no incluirse en este tipo de iniciativas opositoras. Veamos declaraciones de José Palé. Por eso decía que ella ya agotó las excusas, porque primero decía que se tenía que conocer las reglas, que en las cuales iba a operar la coalición. Entonces se le invitó a que participara en la reacción de las reglas, que aportara, que no existía ninguna posición para la cual ella tenía que someterse, que no estaba nada preparado porque todo se tenía que construir con la voluntad de todos. Tampoco aceptó participar en la mesa. Ahora que ella conoce las reglas, ya hay unos estatutos aprobados, tampoco se pronuncia sobre esto, sino que hace el señalamiento sin justificación, sin razón, sin explicación, y únicamente dice que ella en ningún momento ha pensado integrarse a la coalición, frustrando también no solo a la población demócrata de Nicaragua, sino que también a sus propias bases, que la gran mayoría de los territorios han optado por ese esfuerzo de unidad. Y habla pues de que Nicaragua merece algo decente. Si lo único decente que existe en Nicaragua es la necesidad de unir, la indecencia está del lado de los esfuerzos para dividir, que solo favorecen al régimen. También, verdad, hay buenas noticias también a lo interno del CxL, porque pareciera que no es una posición homogénea. Hoy, pero Joaquín Chamorro Vario, en un escrito de la página de opinión del diario La Prensa, expresaba que él creía, sí, en la unidad. Pues, ojalá estas posiciones vayan prosperando y se separen del posicionamiento oficial de su presidenta, en el sentido de que no va a contribuir ese partido político a la unidad total que se requiere. Y decir, pues, que no se debe invitar a los partidos políticos. Si ella preside un partido político, verdad, que ya participó, después que le fue autorizado a su personería jurídica, en las elecciones municipales pasadas, a pesar de que no existió para ese proceso electoral ningún cambio, ninguna modificación en la composición del Consejo Supremo Electoral, ni nada. Nosotros creemos que la unidad es ya, no porque estamos pensando en que se hubiera participado bajo las reglas de Ortega, sino que creemos que la unidad se requiere hacerla de inmediato, específicamente para forzar al régimen a que se modifiquen todas esas reglas que han provocado o propiciado el fraude mediante una nueva ley electoral y un cambio sustancial, profundo, en la composición del Consejo Supremo Electoral y estar unidos también para demandar, como lo estamos haciendo, la restitución de los derechos y garantías de los nicaragüenses. Doctor, ¿el partido C por él está dividiendo a la oposición? ¿Ese es el objetivo principal? Pareciera que esa fuera la intención, ¿verdad? Porque nadie se esperaba que diera esa declaración contundente el día de ayer, cerrando la puerta en forma definitiva, dándole un portazo en las narices a todos aquellos que, desde su posición de diversa, de pluralista, que como es la oposición nicaragüense, aspiramos a estar unidos. Entonces, que sea el propósito de subir con esa declaración, pues es lógico que no contribuye a ese ambiente, a esa necesaria decisión de dar un paso adelante hacia la unidad. ¿Qué va a lograr prosperar? Pues lo veo difícil, porque los nicaragüenses, incluso, insisto, los propios militantes de C por él creen en la... ... ...